Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vázquez y en esta oportunidad, en este video en especial, vamos a aprender cómo vamos a ganar el 300% de nuestra inversión. Recuerden que no soy un asesor financiero y que la inversión que yo hago y que cada uno tome es cada uno libre de tomar su propia decisión. Comparto mi inversión. También recordarles que toda inversión que usted haga dentro o fuera de internet conlleva un riesgo y cada uno lo asume. Si es la primera vez que ve alguno de mis videos, puede considerar suscribirse y si al final decide darle like o dislike, además de dejar su comentario. Quiero comentarles que me gustó este contrato que les voy a presentar y además veo que tiene bastante aceptación en el canal. Ya que ha dado los últimos videos, un contrato similar que les presenté es el que más ha tenido reproducciones en mi canal de los últimos videos. Por lo cual veo que tiene bastante aceptación en nuestro canal de YouTube y nosotros escuchamos a nuestros seguidores. Un saludo especial para los más de 1890 suscriptores. El crecimiento que da este canal es gracias a ustedes. Entonces, el contrato que hoy les voy a hablar está basado en una moneda llamado TRX, que para el valor actual del video está en 0,3 centavos de dólar. Voy a explicarte el paso a paso de cómo vas a ganar el 300%. Te voy a enseñar a depositar, retirar y todo. Si lo quieres hacer, o si tienes preguntas, en mi canal de YouTube hay un enlace hacia WhatsApp en el cual tú me puedes escribir si tienes dudas. Si quieren aprender, aquí estamos disponibles para ayudarlos. Si no lo quieren hacer, pues igual internet es muy grande y también usted puede buscar otras opciones por internet. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí les he hecho un pequeño bloc de notas y es instalar TRX Link. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar TRX Link en nuestro navegador. Es esta aplicación. El enlace se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Aquí van a dar donde dice obtener TRX Link. Es donde vamos a guardar nuestros TRX. Ok. Entonces, vamos a instalar TRX Link en nuestro navegador. Bien sea Google Chrome, bien sea Brave o cualquier otro que lo soporte. El enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Después de que instalamos TRX Link, vamos a comprar TRX. Porque obviamente vamos a hacer la inversión en TRX. Este paso a paso es para guiar desde el más novato hasta el que ya sabe muchísimo. Entonces, es importante que todos conozcamos y aprendamos. Hasta aquí estamos solamente adquiriendo nuestros TRX. ¿Dónde los podemos comprar, David? Los podemos comprar en diferentes exchanges. Uno de ellos es Binance. Binance acepta lo que es dinero fiat. Si tiene Bitcoin, puede depositar acá. O si tiene otra criptomoneda, hacer el intercambio y comprarlos. Así lo vamos a hacer. Si tal vez usted no tiene ni idea de esto, me puede escribir por WhatsApp y yo le estaré disponible para ayudarle. O también por Telegram. Entonces, ya teniendo usted sus TRX Link, los va a depositar a su Wallet de TRX. O sea, teniendo usted sus TRX, va a depositarlos a su TRX Link. Recuerden que el mínimo de inversión para eso van a ser 100 TRX. O sea, 100 TRX. Si lo llevamos acá, les voy a decir que el mínimo de inversión es 3 dólares. Mínimo de inversión, 3 dólares. Así que cualquiera puede entrar a esa inversión. Entonces, el contrato que les estoy hablando se llama TronChain. Quiero hacerles algo espectacular que me pareció de este contrato. Es que nos da el 310%. Quiero explicarles la página web desde cero. ¿Listo? Entonces, mucha atención a este video porque les voy a explicar todo desde cero. Aquí tenemos nuestra Wallet de donde vamos a hacer nuestra inversión. Aquí les voy a explicar. Está en inglés, pero ya conozco la página al derecho y al revés. Así que les voy a explicar todo. Aquí nos da un de cómo iniciar y nos dice los pasos. Y lo más importante es que estos yo se los estoy dando en español. Así que no hay lío con eso. Vamos aquí donde dice volver. Y ahora vamos acá a ver esta guía porque esto es importante. Ya que en este sitio web tenemos cuatro formas de ganar ese 300% que les estoy hablando. El primero es que vamos a ganar el 1% diario durante 310 días. Esto va a ser un contrato 100% pasivo. Entonces, cada 24 horas se nos va a depositar a nuestro balance de esta página web el 1% de nuestra inversión. Recuerden que el mínimo va a ser 100 tron. La segunda forma de ganar, y estas ya son opcionales. O sea, hasta aquí estamos en pasivos. La segunda opción es ganar el 10% de nuestros referidos, lo que ellos inviertan. Entonces, si alguien invierte, un ejemplo, 1.000 tron, entonces el 10% de 1.000 tron son 100 trons. Entonces, esos 100 trons se va a ir directamente a tu balance y va a contar para el 300%. ¿Listo? La tercera forma de ganar ese 300% con nuestra inversión es con estas generaciones de referidos. Tiene 15 generaciones de referidos, pero algo importante es que no es de lo que ellos inviertan, sino de lo que ellos retiran. Son de los retiros. Entonces, si alguien retira 1.000 rublos, el 30% de esos 1.000 rublos que retira, oíganme bien del retira, de la primera generación se va a ir a nosotros. Digamos, hay una cuarta generación. Esa persona retira 100 tron, lo cual el 10% va a ir a mi cartera y eso se va a sumar al 310% que yo voy a ganar. Ahorita con mis cuentas les voy a enseñar una estrategia y les voy a decir cómo ganar. La cuarta forma es un pool que ellos hacen de un 5% para los que más tengan referidos. Así que es una opción bastante interesante para los que manejen lo que son bastante referidos. Hay algo importante, que usted desbloquea una generación por cada referido. O sea, para desbloquear las 15 generaciones, usted debe tener mínimo 15 referidos. Por lo cual, la primera opción y la segunda creo que la vamos a hacer desde nuestras cuentas sin necesidad de referir a nadie, con la estrategia que les voy a explicar. ¿Ok? Entonces, lo primero que, como se los mostré aquí en los pasos, vamos a instalar TronLink, ya lo hicimos. Vamos a comprar los Tron, ya lo hicimos. Ahora, vamos a depositar Tron y TronLink, pero vamos a tener en cuenta unos tips. ¿Cuáles van a ser esos tips, David? Que nosotros vamos a hacer dos cuentas. Acá en TronLink, nosotros podemos tener varias cuentas. ¿Cómo tenemos varias cuentas? Después de haberlo instalado, vamos aquí a esta sección de arriba donde dice Cuenta, y vamos aquí a donde dice Crear. Entonces, le colocamos un nombre. Puede ser Cuenta, 4, 5. Y le damos en Continuar. Completamos estas palabras. O sea, las anotamos. Le damos en Continuar. Las volvemos a escribir. Y ya hemos creado una cuenta. Entonces, quiero explicarles ya cómo va a ser esta estrategia. Entonces, ustedes se crean lo que es dos cuentas. En la cuenta 1 van a depositar lo que sería mínimo. Depositen en la cuenta 1. Ya les voy a mostrar aquí un bloc de notas para mostrarles la estrategia. Entonces, tips. Crear dos cuentas. Entonces, tenemos que crear dos cuentas. En la cuenta 1, vamos a depositar mínimo 100 trons. 100 trons. Depositamos mínimo 100 trons. ¿Por qué? Porque vamos a crear una cuenta 2. Y en la cuenta 2 vamos a depositar full. O sea, ¿qué quiere decir full? Lo que usted esté dispuesto a arriesgar. Yo invertí en una cuenta 400 trons y en otra 7000 trons. Que aproximadamente al valor actual son más o menos más de 200 dólares. 7000 trons más de 200 dólares. Entonces, crear dos cuentas. Esa va a ser un tip. Entonces, y en el otro depositamos lo que son los trons que nosotros arriesguemos. ¿Con esto qué estamos ganando? Estamos ganando el 10% de nuestra segunda cuenta. Y se va a ir directamente a nuestra misma cuenta. No se la vamos a dar ni a un youtuber ni a ninguna otra persona. Sino que la misma ganancia va a quedar en nuestro poder. Quiero aclarar algo importante. Y por qué le veo tanto potencial a este contrato llamado Tronchain. Es que existe otro contrato llamado Bank of Trump. O Banco de Trump. Que está dando el 3.7%. Incluso da el 6.7%. Y este contrato aún paga. Y lo que me sorprende más es que este contrato lleva más de... Vamos a mirar. Para que ustedes lo miren. Para mirar la fecha exacta. Balance en TRX. Y quiero mostrarles que aquí tiene fecha de inicio más o menos en el diciembre del 2019. Empezó a despegar más o menos en el 2020. 2020 en junio. Y ya en agosto ha alcanzado su tope máximo. Y wow. Es increíble que este sitio web con un porcentaje tan alto aún siga pagando. Yo creo que para mí no es el momento de entrar en este sitio web. Por eso lo que yo hice fue indagar en un contrato nuevo. Que es este. Que hasta ahora está iniciando. O sea que somos pioneros campeones. Si vimos un potencial tan alto en Bank of Trunk. Yo creo que este contrato. Wow. Lo puede romper. Además que el balance cada día yo veo que está creciendo. Entonces consideren cada uno sus riesgos. Y estén dispuestos a arriesgar. Y a ganar. Así es en el mundo de internet. Arriesgamos y ganamos. Y nos vamos con toda. Quiero mostrarle la cuenta donde hice la inversión de 7000 Trunk. Que era aquí de un contrato anterior. Aquí están todos los porcentajes. Hice una inversión de 7000 Trunk. Y cada día voy retirando el 1%. Que son 70 Trunk. 70, 70, 70. Este más 10 es importante. Que se los quiero comentar. Y es que yo no dejé balance en mi billetera. Entonces cuando iba a hacer el retiro no me llegaba. Entonces es importante que en su billetera tenga un balance de mínimo 4 Trunk o hacia arriba. Yo ya comprobé que con 4 Trunk puedo seguir retirando. Y en este momento quiero mostrarles el retiro. Que voy a hacer en vivo y en directo. Y les voy a explicar más de este sitio web. Aquí está la opción para hacer lo que sería la inversión. Que también la voy a explicar ahorita. Aquí están las estadísticas. Este es el Smart Contract. Quiero mostrarles el Smart Contract de esta opción. De este contrato que les estamos explicando. Aquí en balance de TRX. Miren. Esto empezó hace poco. Empezó en 31 de julio. Llevamos 15 días. Y ya vamos más o menos en este balance. Que vamos a ver que son más de 42 millones. Creo que si no estoy mal. Bueno. Ese es el balance actual de este contrato. Si nos ponemos en comparación con el contrato ahorita que les comparé. Esto está en pañales. Y lo que tenemos por delante es una excelente oportunidad para ganar. Entonces tenemos el total de TRUNS. El Smart Contract. ¿Cuánto tiene en balance? 42 millones efectivamente. El total de retirado por miembros. 11 millones. ¿Cuánto es el acumulado del pool diario? Que son 873 mil. Que están a entrar diariamente. Y esto es importante. Aquí hay un contador que cada 24 horas nos va a decir. Y nos va a cargar el balance de nuestro 1%. Si eso es sin referir ni nada. ¿Listo? Y nos dice el máximo de poder de referidos. Que ya son referidos bastante pesados. Aquí está mi wallet. Y aquí dice lo que sería el 310% que yo ganaría. Son 21 mil 420 TRUNS. ¿Por qué? Porque yo hice un balance. Una inversión de 7 mil TRUNS. Hice un balance aquí donde dice estadísticas. Hice un depósito de 7 mil TRUNS. Y ya llevo retirado 280 TRUNS. Porque aquí vea. Tengo 70 TRUNS. Que son el 1% de lo que gano todos los días. Entonces yo todos los días voy aquí donde dice retirar. Retirar. Y quiero hacer algo importante. En esta cartera les voy a pasar dos enlaces de referidos. Vamos aquí en aceptar. Y en esta cartera les voy a mostrar que yo les voy a compartir dos enlaces de referidos. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir por qué. Aquí está. Ya me llegó los 70 TRUNS. Efectivamente ya me llegó. Así de rápido es un contrato. Y hice una inversión. Y todos los días estoy retirando. Les voy a pasar dos enlaces de referidos. De dos cuentas que yo creé. Esa es la estrategia. Pero esta cuenta de 7 mil TRUNS. Con la opción de hacerle un seguimiento. Les voy a mostrar que esta cuenta no le voy a crear referidos a esta cuenta. Se las voy a pasar a estas dos cuentas. Que ya vamos a hacer una inversión. En estas dos cuentas vamos a hacer lo que es importante. Lo primero. Que usted vea que con mi inversión yo voy a ganar. Y es lo que estoy arriesgando. Y con lo segundo. Es que usted vea que con referidos también pueda ganar. Entonces les voy a mostrar las dos opciones. Entonces como ven el contrato paga. Ahora vamos a hacer lo que serían los pasos. Espero no se me confundan campeones. Estos son los pasos. Los TIFF ya se los di. Crear dos cuentas. Y ahora vamos a lo que dice invertir los TRX. Entonces ya cuando usted tiene su cuenta. Entonces yo aquí tengo mi cuenta. Digamos mi cuenta está en cero. Que es esta cuenta. La cuenta 2. Esa la denominé cuenta 2. Ya está en cero. Entonces voy aquí donde dice TRX. Y voy acá donde dice recibir. Entonces uno en recibir va a ver lo que ha recibido. Entonces de esta cuenta voy a copiar esa hojita que ven acá. Voy a copiarla. Y le voy a enviar TRX desde otra cuenta. O en su caso usted lo va a hacer desde su E-Chain. Creo que aquí en la cuenta 1 tengo disponible 688. Ok. Entonces voy a enviar. Y voy a enviarlo a ver a la cuenta que acabo de pegar. Ok. Que es esta cajota. Y le voy a enviar 150 TRX. Ya les voy a explicar por qué. Esta vamos a hacer el ejemplo que va a ser el depósito que ustedes van a hacer. Y aquí voy a verificar que en mi cuenta 2 ya hayan llegado. Entonces efectivamente llegaron 150 TRX. Entonces ¿qué vamos a hacer? Y es algo importantísimo. Vamos a copiar nuestro enlace de referencia. En este caso yo les voy a dejar estos dos enlaces. Lo vamos a copiar acá. Cuenta 2. Ok. Entonces voy a pegar mi enlace de referencia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle donde dice Join. Esto va a ser para la estrategia que les comenté acá. Primero creamos una cuenta y depositamos 100 TRX. Eso es lo que van a hacer ustedes. Después crean una cuenta 2 y depositan full lo que quieran. Entonces voy a depositar 100 TRX. Y voy a darle donde dice Join. Entonces cuando les aparezca este error lo que tienen que hacer es recargar la página. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que la transacción aún no todavía, aunque la red de TRX es bastante rápida, a veces no confirma. Entonces vamos a dejarlo aquí. La dejamos cargando y recargamos la página. ¿Listo? Para que lo tengan bien claro. Y ahora vamos a darle de nuevo. Vamos a darle aquí donde dice 100 TRX. Y vamos a invertirle. Él me dice, tu sponsor es este. Entonces es importante que ustedes se den cuenta. Que si se van a unir a mi equipo, pues con la cuenta 1, que es la básica, se unan con cualquiera de estos dos enlaces. Verifican que termine, empieza en TGE y termine bien sea en BP o en 9V. ¿Listo? Yo le digo que efectivamente esa es mi cuenta. Le doy en Join. Se me va a aparecer una ventanita como estas. Recuerden que si tienen dos pantallas, esta se le puede abrir en otro lado. Entonces, o en otra ventana. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Perdón. Ok. Digamos aquí lo tendría. Digamos ahí se me perdió. Entonces yo tengo que buscarla. Acá está. Ahora voy a darle donde dice Aceptar. Entonces, de esa forma ya hice mi inversión de 100 TRX en esta cuenta. Vamos a recargar para que ustedes vean cómo vamos a funcionar. Y vamos a irnos a donde dice Estadísticas. Me dice que efectivamente invertí 100 TRX. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Darle aquí donde dice Copy. Y aquí él me ha copiado el enlace de referencia. Y lo que yo tengo que hacer es pegarlo y compartirlo en mis diferentes redes sociales. Un ejemplo es este. Este es el que yo compartiría o con el que creo la cuenta número 2. Y en la cuenta número 2 es donde le voy a meter full. Un ejemplo. 1.000, 10.000, 100.000 rublos. Perdón, rublos no. Tron. Entonces, con esta segunda cuenta. Y con eso usted se gana el 10% y va a recuperar más rápido el capital de inversión. Así que, compadres, campeones, brothers, como ustedes le quieran decir, a este contrato hay que aprovecharlo. Hasta ahora estamos en crecimiento. Entonces, es una excelente oportunidad. Si tal vez quedo con alguna duda, les recuerdo que en mi canal de YouTube hay un enlace a WhatsApp o a Telegram para resolver cualquier duda. El contrato, como ven, 42 de millones de tron y sigue en un crecimiento bastante exponencial, el cual debemos aprovechar. Entonces, este fue el video. Espero que si queda alguna duda, por favor me la hagan comentar. Y algo importante antes de terminar el video, por favor no se vayan. Es que, ¿por qué les dije que depositaran solo 100 troncos? ¿Cierto? Perdón, se me había olvidado esto. Porque aquí en el balance me quedaron 50 troncos. Pero, como cuando tenemos una interacción con un contrato inteligente, hay un fee de comisión, por lo cual yo les recomiendo que congelen mínimo lo que ustedes se puedan permitir. ¿Qué sirve congelar? Porque congelando vamos a ganar más energía y cada vez que nosotros retiremos de un contrato, no nos va a quitar tanta comisión. ¿Cómo hacemos para congelar esto? Se me había olvidado, menos mal, lo dijimos a tiempo. Tenemos aquí 47 tron. Entonces, como ven, al hacer una interacción me quitaron 2,3 tron de fee. ¿Cómo podemos disminuir esto? Aumentando la energía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a los tres rayitas. Vamos aquí a donde dice freeze. El freeze lo que hace es congelar unos tron. Y la recompensa por tener congelados unos tron, nos van a dar a nosotros más energía. Por lo cual, al tener más energía, vamos a tener menos cobro de comisión. Vamos aquí a donde dice tron power. Y aquí nos dice una opción que dice congelar. Aquí está la opción de congelar. Entonces, él nos da la explicación. Yo digo que voy a tener poder y energía y que voy a congelar 40. ¿Por qué no congelo los 47? Porque debo tener un saldo mínimo en la billetera de tron para poder hacer los retiros. ¿Listo? Entonces, por eso solo voy a congelar 40. Permita si usted congelar mínimo 50, 100 mil, los que usted vea, dependiendo la energía que le da y los phi que le puede ir cobrando el contrato. Entonces, confirmo congelar mínimo 72 horas. Después de las 72 horas, lo que nosotros podemos hacer es descongelar. Aquí aceptamos. Y ya hemos congelado 40 tron. Y él aquí nos iba a decir cuánta energía. Vamos a recargar cuánta energía nos va a dar. Cuando usamos esta energía, vamos a pagar menos phi al interactuar con contratos de la red de Tron. Entre billeteras de TronLink no hay ninguna comisión. Entonces, aquí ya me dice... Vamos a ver. Vamos a recargar. Vamos a recargar de nuevo para que vean lo que aparece en el balance. Aquí, ok. Me dice... Ok. A ver, no me abre. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, dice... Congelados 40, disponible 7. Entonces, tengan aquí siempre balance congelado para que al retirar del contrato de Tron no les cobre tanto phi. El phi, lo que les digo, solo lo cobran con los Smart Contract. Entonces, vamos aquí a esta otra cuenta. Para que ustedes vean los saldos. Aquí yo tenía 7 mil Tron y me cobró 2 de phi. La verdad es ridículamente barato. Y aquí me cobró 0,9 phi. Pero, ¿por qué? Porque él hizo un gasto de ancho de banda y de energía. Por eso cobra menos phi. Entonces, entre más energía ustedes tengan y más balance tengan congelados. Esta es de otra cuenta. Pues, menor phi van a pagar. Entonces, campeones, les dejo este excelente contrato que ustedes tienen que sacarle el jugo. Éxitos y bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.